Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando... Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando mi alma Y me dijiste despacito en el oído Yo no estoy sola y yo quiero estar contigo De verdad Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Poder amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirada Hace falta Y estoy aquí, aquí Para decirte Que como yo Nadie te amó Toca, toca Y cumbia de la huella Cada uno de los producciones